Errecona, canta con devoción, Errecona, 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 vamos a ser campeón. Y de mar a cordillera, en el campo, en la ciudad, todos juntos cantaremos, Errecona, 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 Errecona. Errecona, Errecona, Errecona. Errecona, Errecona, Errecona. Errecona, 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 Errecona. Errecona, 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 Errecona. Errecona, 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 Errecona. Errecona, 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 Errecona. Errecona, 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 Errecona. Tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden, y siento que me va a quemar. Let's stop talking about it, no, bitch, somos about it, let's get crazy about it, crazy about it, crazy about it. I got you now, I'll give up the living day.